El amor que me juraste Es dolor aquí en mi alma Maribel, 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 tu crujita Aquella vez cuando juraste Aquella vez cuando dijiste Aquella vez cuando mentiste Que yo sería tu querer Yo te di todo por amor Y te entregué mi corazón Te di mi tiempo y mi pasión Tú me pagaste con traición Con mentiras Mentiras Ya no soporto tus mentiras Con mentiras Que me querías, que me amabas Son mentiras Ya no soporto tus mentiras Son mentiras Mentiras Ya no soporto tus mentiras Son mentiras Que me querías, que me amabas Son mentiras Ya no soporto tus mentiras Son mentiras Son mentiras Música Música Aquella vez cuando juraste, aquella vez cuando dijiste, aquella vez cuando mentiste, que yo sería tu querer Yo te di todo por amor y te entregué mi corazón, te di mi tiempo y mi pasión, tú me pagaste por traición Oh mentiras, mentiras, ya no soporto tus mentiras, oh mentiras, que me querías, que me amabas Oh mentiras, ya no soporto tus mentiras, oh mentiras, mentiras, ya no soporto tus mentiras Oh mentiras, que me querías, que me amabas, oh mentiras, ya no soporto tus mentiras, oh mentiras Oh mentiras Música Música